Este domingo, no te pierdas, más que vencedores, con el pastor Adolfo Agüero. El concepto de amor del mundo se resume en ama a quienes te aman. Pero cuando vamos a la Biblia, Jesús nos desafía a mucho más. Como por ejemplo, amen a sus enemigos. Y la única forma de obtener la gracia de Dios es amar de manera inalterable a Cristo. Más que vencedores. Domingo, 10 horas. RPC. Experiencias reales.